Muy bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Decíamos, a propósito del tema que veníamos un poco abordando esta mañana nosotros en el debate y en la discusión, usted denomina su partido Partido Verde Animalista. Me imagino que tendrá también una posición sobre estas jineteadas que es este tema de debate esta mañana aquí en el programa. Correcto. En realidad yo no denomino al partido, yo me integro a un partido que ya tenía su denominación, que ya tenía su lineamiento de carácter filosóficos, ideológicos, políticos y también obviamente un posicionamiento muy claro y concreto con respecto a la relación que debe tener el ser humano con los animales, que es una relación de respeto, de armonía. Por lo tanto, en este tema específico el partido tiene posición tomada y es estar absolutamente en contra de esta práctica que recrea una relación violenta entre el ser humano y el animal y que además la recrea con una fuerte exposición y por lo tanto con un temperamento referencial con respecto a todos los seres humanos, pero en especial por la característica formativa también a los niños y adolescentes que concurren a ese espectáculo, que es un espectáculo ontológicamente violento, de una relación violenta entre el animal y el ser humano, cuando en realidad lo que tenemos que propender es a una relación de armonía entre el ser humano y las especies. Bien, bueno, queríamos su opinión porque tenemos muchos temas para hablar con usted. Usted me dice, bueno, le traje un regalo, entonces yo abro mi regalo y es esta taza, la taza que dice, cleptocorporatocracia, cleptocorporatocracia, basta de entregar la soberanía. Ah, la pucha, es un hashtag, además yo no sé si voy a poder adoptarla todas las mañanas, pero bueno, por lo pronto, ya con ese hashtag... Yo había escuchado cleptocracia, pero yo digo, cleptocorporatocracia ya es... Claro, está muy bien la puntualización. Clepto de robar, ¿no? Clepto de robar, corporación es la estructura jurídica que actualmente se ha dado el gran capital, los grandes centros de poder, ¿verdad? Para organizar precisamente su relacionamiento entre sí y con la masa. Y cracia es poder, en definitiva, es poder de las corporaciones ladronas. Y tenemos ahora, y ustedes lo estaban analizando, un ejemplo muy claro de cuán infiltrada está ese poder, esas corporaciones incidiendo en el poder, cómo han logrado corromper a los gobiernos, cómo han logrado corromper a los partidos políticos que normalmente los financian, cómo han logrado torcer, inclusive ideológicamente, a determinados partidos que tuvieron posturas muy críticas. Y un ejemplo de cleptocorporatocracia es precisamente la bancarización obligatoria. Porque dentro de esas corporaciones ladronas, criminales, las más importantes son las corporaciones banqueras. Ni qué hablar, son los dueños del mundo. Son organizaciones, además, privadas que están penetrando las estructuras estatales. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que emite el dólar, esa moneda universal, es una sociedad anónima privada. Es una sociedad anónima privada. El dólar es un billete que emerge de una sociedad anónima privada. Cuando se quiso estatizar por el decreto de John Fischer al Kennedy, 11.110, emitiendo del tesoro de los Estados Unidos, 4.000 millones de dólares, ya sabemos lo que le pasó a Kennedy. Bien. ¿De qué manera eso impacta acá en nuestro país? En nuestro país impacta... A todos nosotros, el hecho de que el dólar salga de una corporación privada. Bueno, no, eso impacta a nivel planetario. Y eso implica que se robe también. No, no, pero hablemos de la ley de inclusión financiera. Eso implica a nivel planetario, necesitaríamos todo un espacio para analizarlo. Es muy buena tu pregunta. Porque además el dólar no tiene respaldo, ¿verdad? Se emite como quien emite un papel común. Pero vamos a la ley, a la ley de bancarización obligatoria, porque resulta verdaderamente paradójico que una ley hecha por un estudio jurídico de los banqueros, C.P.A. Ferrer, que beneficia a los banqueros, porque toda la masa de dinero de los trabajadores, de los jubilados, de los profesionales, de los comerciantes, va a los bancos. Lo reciben los banqueros. Que esa ley emerja de un gobierno que está integrado y que fue promulgada por un individuo que en el pasado integró una banda que mató, secuestró, torturó y robó contra la oligarquía banquera en nombre de la liberación nacional. Me refiero a José Mujica. Yo sé que los jóvenes frenteamplistas no recuerdan que Topolansky tomó por las armas a la financiera Monti para exhibir, para demostrar, para exteriorizar los negociados del sistema financiero. Es más, en la última campaña electoral, Sendik tiene un spot que dice basta de las corporaciones financieras que han vaciado a este país. Basta de corrupción. Bueno, después sabemos lo que pasó. Pero el propio Sendik hacía campaña denunciando lo que es cierto. Lo que es cierto, los vaciamientos que produce. ¿Usted cree que se cambia la dirección? Ah, yo creo que aquí este gobierno que se caracteriza por actuar en el secretismo, la opacidad y la clandestinidad, tuvo muchas reuniones con la Asociación de Bancos Privados. Yo creo que ha habido un estímulo espurio para que este gobierno sancione esta ley. Y todos los argumentos que ellos esgrimen de por qué llegan a la ley de inclusión financiera para favorecer a las personas de menos recursos, de también tener derecho a acceder a la banca, lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, uno de los últimos argumentos del Ministro de Economía, Astori. ¿Qué pasa con esos argumentos? Todos esos argumentos son absolutamente falsos. Y les voy a explicar por qué. El tema de la seguridad no es un tema que se solucione eliminando el dinero, porque dentro de poco, si siguen creciendo los números negativos del aumento de la criminalidad, nos van a prohibir salir en determinado horario, ¿nos van a prohibir vestirnos de determinada manera o nos van a poner casco y chaleco? ¿Se da cuenta? No, no. A ver, el artículo 168 de la Constitución de la República le exige al Presidente de la República tener al país en un clima de orden y tranquilidad, armonía y seguridad. Si el Presidente es un inepto y no puede lograr eso, no debe admitirse que recorte los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Yo tengo aquí el artículo 7 de la Constitución. Trajo la Constitución. Sí, por supuesto, la ley, la Constitución. Bueno, no me va a leer todo el artículo. No, no, no. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor y libertad. Dentro de esa libertad, dentro de ese resorte personalísimo, soberano, es el manejo del fruto de tu trabajo. Y una ley que diga, Nicolás, usted tiene que cobrar por intermedio de un banco, usted tiene que celebrar un contrato oneroso con un banco, usted le tiene que pagar a un banco porque el Estado quiso. Es una ley de corte soviética en favor de la oligarquía banquera. Bueno, doctor, usted ha hecho toda una argumentación en contra de los bancos. A mí, yo, hace tiempo que no conversamos, a mí no me gusta cuando se deslegitima, desde el punto de vista institucional, no hablo de la persona, ni de si es mejor o peor en el ejercicio de su cargo, pero a mí el discurso ese del inepto presidente, a mí no me gusta desde el punto de vista institucional. Tabaré Vázquez, hasta que termine su gobierno, es el presidente de todos nosotros. Me gusta más, me gusta menos, me gusta lo que hace o no me gusta lo que hace. No me gusta la deslegitimación de la figura presidencial. Dicho esto, me parece que lo que tenemos que discutir es por qué estar en contra de la obligatoriedad, que me parece que es el asunto que está en cuestión, porque acá el único aspecto que tiene obligatorio la ley de inclusión financiera es obligar a las empresas a que le paguen los salarios a los trabajadores por vía de cuentas bancarias. Después, ni los comercios, salvo las estaciones de servicio, que ahí hay otros asuntos, pero ni los comercios están obligados a instrumentarla, ni yo estoy obligado a utilizar tarjeta de débito o crédito, yo puedo hacer el retiro, sacar el dinero y usar el dinero en efectivo. Lo único que hay de obligatorio en esta ley es el pago de salarios a los trabajadores. ¿El recurso es contra esa obligatoriedad pura y exclusivamente? Bien, le voy a contestar. A mí me molesta mucho tener como Presidente de la República un individuo que deslegitima con su conducta la Presidencia de la República y por eso lo tengo denunciado penalmente. Lo tengo denunciado penalmente por criminal de lesa humanidad, por torturas en las cárceles, lo tengo denunciado penalmente por el contrato coimero ROU-UPM, lo tengo denunciado penalmente por la regasificadora, lo tengo denunciado penalmente por los negocios en los que participó el hijo en Venezuela. Bueno, veremos qué dice la justicia al respecto. Por lo tanto, él ha dado un golpe de Estado. Tenerlo denunciado no significa nada. Usted trajo aquí a este lugar a un personero del golpe de Estado técnico. Usted tiene acá a Díaz. Trajo a Díaz. Díaz es un personero del golpe de Estado técnico. ¿Sabe por qué? Porque la ley 19.334 terminó con la potestad investigativa de la Suprema Corte de Justicia. Cuando yo denuncio penalmente al doctor Vázquez por crímenes de lesa humanidad y por delitos económicos, ¿sabe la puerta de quién tengo que tocar para llevar la denuncia? La del doctor Tabaré Vázquez. Porque por el artículo 197 de la Constitución de la República, el servicio descentralizado está bajo la tutela administrativa del presidente de la República. Por lo tanto, en este país no hay justicia. Por eso, mis denuncias fundadas y probadas se archivan. Usted trabaja en la justicia y además está siendo candidato a presidente de la República de este sistema, no de otro. Para revertir este golpe de Estado técnico, para revertir esta corrupción estructural que padece el país, para reconstitucionalizar este país que ha sido destrozado por esta fuerza política. Le voy a contestar ahora a la otra parte. Efectivamente, esta ley es obligatoria. Esta ley establece la obligatoriedad de que todos aquellos ingresos que tenemos los que estamos en actividad como los que están en la pasividad pasen por el sistema financiero. Esa es la obligatoriedad. Dice el artículo 9 y el 16, deberá, no es podrá, deberá. Entonces, ¿a dónde apuntamos nosotros? Esto que invade, esta ley que invade y avasalla la libertad porque me obliga a la intermediación de los bancos, violó un derecho humano, violó la constitución de la república. Lo que pretendemos es, esta ley tan importante, someterla a la voluntad popular, movilizar un instituto de democracia directa para que el pueblo decida. Esta ley la sancionó exclusivamente la mayoría del Frente Amplio con esas reuniones que acabo de denunciar. ¿Cuántas firmas llevan? Porque la idea es ver si podrían alcanzar este periodo para poder someterlo a la opinión pública. Es en este periodo y no hay otra posibilidad porque está prevista, está prevista, señores, están ustedes que lleguemos, están en el pueblo, están en el pueblo recobrar la libertad, pero la libertad de qué, de decidir, porque si el pueblo uruguayo en este mecanismo dice quiero la obligatoriedad, yo la voy a respetar, lo que no estoy dispuesto es a someterme a una mayoría circunstancial de un partido político del cual desconfío enormemente y por eso un conjunto de ciudadanos que hoy yo represento aquí, pero aquí hay un esfuerzo de un conjunto de ciudadanos, someterlo a la voluntad popular, que el pueblo diga, admito o no admito la obligatoriedad, eso es lo importante. No sé qué diría el doctor Sall en Dinamarca que pusieron para el 2030 que desaparezca el dinero en efectivo, ahí sí que hay obligatoriedad, ¿eh? Nicolás, mire que ahí sí hay obligatoriedad. Clepto corporatocracia, poder de las corporaciones. Los nórdicos no son ejemplos de buen desarrollo de las sociedades. No, 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 perdón, Noruega es monarquía, no me hable de los países nórdicos. Una ley como esta hoy, ¿está vigente en algún otro país? No, obligatoriedad no. Que por el avance de la tecnotrónica, las prácticas se vayan generalizando, sí, y yo estoy de acuerdo, yo estoy bancarizado, yo estoy bancarizado. ¿Está de acuerdo es en la obligatoriedad? Es la obligatoriedad. Para dejarla, no en la, en que se bancarice de forma quizás natural. Efectivamente, la decisión del ser humano, ¿quiere usar tarjeta? Use tarjeta, quiero pagar en efectivo. Ayer salía el de la Cámara de Combustibles, no me acuerdo, Añón creo que es, a denunciar cómo están cerrando las estaciones por las comisiones que tiene que pagar. Salió Salgado, asesor presidencial, presidente de Cutsa, compañero de la masonería, del presidente de la República, a decir, que tengamos cuidado con los abusos en los que se van a caer, en los que van a caer las empresas financieras teniendo este elemento de la obligatoriedad. No, obligatoriedad no. ¿Cuántas firmas estarían faltando? Porque el plazo nos decía vence el 23 de abril, estamos a días nada más de que esto ocurra. El 23 vence, exactamente. Estamos a días. Y ahí tienen que presentar 260.000 firmas. ¿Ustedes creen que a las 200 llegaron? Efectivamente. Pero no saben si podrían alcanzar esa diferencia que igual es mayoritaria, pero es importante. Es una diferencia importante, nos falta mucho, pero vale la pena destacar lo siguiente. Luchamos contra los banqueros, luchamos contra el gobierno servil de los banqueros y luchamos contra el PIT-CNT, o mejor dicho, contra una cúpula del PIT-CNT que se ha vendido también a la oligarquía banquera, se puso del lado de los banqueros metiéndole la mano en el bolsillo al proletariado para transferírselo al banquero. Miren, yo les digo lo siguiente, amigos, ¿qué hubiera pasado si esta ley la hubiera sancionado un presidente de un partido tradicional blanco colorado, Jorge Valle, la calle? ¿Sabe qué? El PIT-CNT dejaba a Montevideo como Notre Dame. Pero como la sancionó el gobierno del cual ellos son cómplices y aliados, se pusieron del lado de los banqueros y a nosotros nos cuesta tanto llegar a las firmas para ejercitar democracia directa. Entiéndase bien, estamos pidiendo ejercicio de democracia directa, estamos pidiendo que se consulte la voluntad popular. ¿Qué otros Sartori fue noticia el otro día porque firmó justamente, entregó su firma a esta campaña, algún otro político de algún otro partido ha firmado? Más allá de que se han adherido, hemos visto a Julio María Sanguinetti expresarlo públicamente, al doctor Larrañada también. El ingeniero Vega del PERI estuvo desde un primer momento integrando este movimiento y me consta que ha juntado firmas, el candidato a la presidencia por el partido colorado Pedro Echegaray, el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto Manini, el candidato a la presidencia Julio María Sanguinetti, el candidato por el partido nacional Sartori, ¿Y dónde firma la gente? Y Larrañaga firmaron el otro movimiento El de los empresarios El de los empresarios, correcto. ¿Dónde puede firmar? Me disculpo si dejé alguno en el tintero. Porque estamos en los últimos minutos. ¿Dónde la gente siquiera saca a firmar? La papeleta se baja de internet en la página noalabancarización.com se imprime y en este momento o se buscan voluntarios o directamente se lleva a mi escritorio en la calle Ciudadela 1258 apartamento 301. Sartori, Sartori, perdón, participó en el foro de Dao, ¿no? Por el tema de la cleptorocop Sí, 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 lo hablamos y le llevé la tacita de regalo. Se la tomó y hablamos del tema de Davos y hablamos del tema de... Bueno, yo no sé qué habrá hecho con el Peri. Con el Peri no tienen puntos en contacto como para hacer un único partido y no andar atomizando en un país de 3 millones con el ingeniero Vega con el ingeniero Vega tenemos mucho con el Peri tenemos muchos muchos puntos en contacto pero también es cierto y no lo puedo ocultar que yo llego a un partido que se escindió del Peri y hay una historia de discrepancia yo soy nuevo en eso por lo tanto tengo que andar con mucho cuidado. Bien, bueno en otras oportunidades hablaremos de otros temas igual hay tiempo porque estamos todos... Usted es candidato no tiene interna pero... Por ahora no tiene que sacar 500 votos exactamente en las internas para ser candidato no, en las internas 1500 votos en las internas capaz que se actualizó el tema del padrón lo volveremos a invitar porque la verdad es que quedaron muchos otros temas pero nos focalizamos en este asunto de la bancarización porque además hay una cuenta regresiva de un plazo que vence muchas gracias por habernos acompañado